Hola, muy buenas familia, os quiero explicar a todos cómo funciona la Sharing Platform de LMS, Linux Multimedia Music Studio. Pues bueno, ya debéis de conocer este fantástico DAW gratuito, que es muy parecido a EFL Studio, pero como si fuera una versión antigua, solo que ahora las últimas versiones se están modernizando bastante. Y bueno, pues en la página propia del DAW, donde se encuentran las descargas, hay otras opciones como la documentación, tienen un foro, y tienen esto que es lo que llaman la Sharing Platform. Hay mucha gente que se queja, por ejemplo, de que cuando te instalas el LMS, pues que viene con muy pocos presets, que tiene unos samples que trae por defecto que son, pues bueno, no son muy agile, hay mucha variedad de samples y cosas por el estilo. Entonces la Sharing Platform Forest soluciona eso en cierto sentido, y además es una plataforma colaborativa en la que tú, como usuario de LMS, los archivos de proyecto MMPZ los puedes subir a esta plataforma y compartir tus proyectos con el resto de usuarios, ¿no? Y el resto de usuarios se pueden bajar tus temas, abrirlos en su programa, en su LMS, y de repente pues abrir tu tema y empezar, pues bueno, a ver cómo está estructurado, cómo lo has creado, cómo has conseguido los sonidos, etc. Y pueden jugar con él, pueden utilizar partes, pueden utilizarlo completo, hacer un remix, lo que sea, utilizar solo un bajo, o el sonido de un bajo, o el ritmo para... Bueno, como parte de otro proyecto tuyo propio, ¿no? Y yo a veces lo hago, ¿no? Que para empezar algún proyecto, pues busco... Aparte de eso te ayuda mucho, claro, cuando quieres hacer un tema de un estilo determinado, porque como veréis, ya me voy para ahí. Esto está ordenado por estilos, entonces, si por ejemplo quiero empezar un tema trans, o un tema de industrial, o de rock, o de cualquier estilo, pues me voy a la sección adecuada, me descargo uno de los proyectos que hay, como veréis, mira proyectos, y se te abren todos estos géneros que puedes... Que bueno, a veces no se corresponde mucho, ves que es chiptune, y al final resulta que hay temas de dubstep, etc, etc, porque bueno, hay gente que no se entera, o que no sabe muy bien en qué género ubicarse, ¿no? Pero si no, en general te van a decir de qué género son los temas que te vas a encontrar, ¿no? Entonces eso por una parte, que tú puedes subir tus temas para compartirlos con el resto, y el resto de usuarios suben sus temas para compartirlos contigo, y que puedas utilizarlos, ¿no? Para, yo que sé, mismo solo para jugar, o incluso para crear tus propios bits a partir de ahí. Vamos a ver, en realidad nunca no suelo ver que nadie suba temas completamente terminados, ¿no? Suben prototipos, yo que sé, a lo mejor la base rítmica solo, la base rítmica y el bajo, o solo un minuto de lo que dura el tema en realidad, o faltan partes, o... Otra que te puede suceder, que utilicen instrumentos VSTs de terceros, que tú no tienes en tu instalación, y entonces, claro, esas pistas no te van a sonar, y las vas a tener que sustituir, pues, por alguno de tus VST, o por alguno de los... o algún sonido de los que vienen como... los plugins que vienen nativos, que no me salía la palabra, por los plugins nativos. Y bueno, y lo mismo pasa con los samples, ¿no? Que hay algunos que a la hora de crear sus samples, pues, tienen sus colecciones de samples de Zimatics, etc., etc., y utilizan esos samples. Tú, cuando abras este proyecto en tu ordenador, posiblemente, el espacio de esos samples te va a parecer vacío, y lo vas a tener que rellenar con samples propios de los que tengas tú disponibles. Y bueno, pero quitando esa parte, pues, te sirve mucho, pues, para... Una, para aprender a manejar el programa, y por otra parte, pues, también para tener ideas, para hacer colaboraciones, para remixes, para, bueno, irle tomando el pulso al DAO y haciéndote con él, hasta que al final, pues, hagas tus temas completamente tú, desde cero. Pero para empezar, por ejemplo, te ayuda mucho. Y ahora, cuando no eres... no conoces muy bien el programa, a la hora de empezar de cero, pues, puedes empezar por alguno de estos que compartimos la gente, y lo vas modificando, y vas probando cosas, y vas jugando con eso, y con el tiempo vas aprendiendo y te vas soltando las alas. Pues bueno, como ves, hay de muchos estilos, Ambien, por ejemplo... Y bueno, una, los puedes botar, los puedes comentar, vamos a ver más cosas que puedes hacer. Vamos a ir a este, por ejemplo, y ver lo que hay aquí. Aquí tienes el botón de descarga, para que te lo descargues a tu... a tu Keyword. Como puedes ver, tú cuando subes tu tema, entre otras cosas, aquí, por ejemplo, fíjate... las licencias, ¿no? Es decir, cuando subes tu tema, lo puedes poner bajo una licencia de Creative Commons. Yo normalmente lo pongo, la licencia esta, la misma, el by, es decir, que con que menciones que el tema es mío, puedes utilizarlo. Solo que tienes que mencionar que yo soy el autor. A mí, por ejemplo, a la hora de licencias, en estos casos, me llega con esto. Y es lo que hace la mayor parte de la gente. Fíjate la licencia, y si miras que la licencia pone by, es que lo puedes utilizar siempre y cuando nombres y digas quién ha sido el autor original del tema, que es lo que suelo hacer cuando utilizo temas de este tipo. Le puedes botar, poner una puntuación, a este le voy a poner un 5, porque sí, 5 estrellitas. Y qué más, y puedes comentar, eso, a las estrellitas las pones aquí, es cierto. Bueno, le voy a poner 4, si hay 5, no hay nada perfecto. Y ves, ya le he botado, y ahí tiene 4 estrellas. Esto va haciendo una media, según uno vota 4, otro 3, otro 5, y te va haciendo la media. Y aquí te lo va sumando. Aquí tienes la popularidad, cuándo ha sido subido, si ha sido actualizado, cuándo ha sido actualizado, etc. Y cuando subes el tema, una de las cosas que te permite, es en la descripción del tema, donde explicas cualquier cosa que quieras sobre el tema, pues puedes meter vídeos de YouTube o embeber, por ejemplo, desde SoundCloud, ¿sabes? Coges el embed, copias el código embed, lo pones en la descripción, y cuando lo publicas, pues te aparece así. Y si lo haces con vídeo de YouTube, pues te queda así estirado. Y eso está muy bien, porque puedes, además de subir tu tema aquí, lo que subas, el esqueleto, el proyecto, lo que sea, que eso, normalmente aquí la gente sube el esqueleto, pero luego puedes escuchar el tema ya completo, completamente producido en YouTube o en SoundCloud, y eso, bueno, pues te da también visitas y promoción extra. Mira, aquí incluso este pone un enlace para que te lo puedas descargar. No sé lo que te descargará, si es el archivo en MPZ o será el archivo en MP3 del tema. Entonces esto, como usuario que quiere subir y compartir tus temas, esta es la opción que tienes. Luego, como usuario que los quiere utilizar, pues para conocer el programa, o para momentos que te faltan la inspiración o cosas así, lo puedes descargar. Te lo descargas, das Download, y a veces no es eso, a veces es que vas buscando una idea y, bueno, ahí encuentras la idea que necesitas. Y a veces, como es mi caso, no utilizo todo el tema por completo, igual utilizo solo la melodía o una parte de ella o un bajo o el ritmo o solo una parte del ritmo, ¿no? Entonces te lo descargarías a tu ordenador, yo aquí ya me lo descargaría dentro de mi carpeta el MMS y lo abres con el MMS. Bueno, voy a probar abrir este, para que lo veáis. Ahora, es que esto va un poquito lento. Ya veréis ahora para abrir el MMS. Este se llama, tiene un nombre rarito, que empieza con unas letras chinas que se las voy a quitar. Thrillsoft Suspense, vale. Delecto en con unas, guardar. Por eso ahora abro el MMS. A ver. Esto va, sí, seguro va a tardar un poquito. Porque tengo el navegador abierto y estoy grabando vídeo al mismo tiempo. Entonces, esperad cualquier cosa. Vale, ahora le doy archivo, abrir. Mis proyectos, mi carpeta de proyectos del MMS, dentro he metido más subdirectorios. Tengo uno que le llamo SER, que es donde bajo, donde tengo guardados todos los que descargo de la plataforma SER. Entonces vamos a ver cómo se titulaba esto. Thrill of Suspense. Aquí está. Y vamos a ver cómo viene esto. A ver lo que nos podemos encontrar. Si el tema está, una cosa, si el tema está completamente realizado, solo con el MMS, los samples por defecto, y los plugins, tanto de defectos como los virtuales, si utilizas los nativos, no hay problema. Vas a abrir el tema completo y no te va a faltar nada. Pero pasa que esto, que no encuentran esta muestra, que no está ni esta ni esta ni esta, y falta una soundphone. ¿Por qué? Porque ha utilizado soundphones externas al MMS, y eso te va a pasar muchas veces, que la gente utiliza el MMS, pero utiliza VSTs de terceros, samples de librerías que se descargan gratis o que se compran, soundphones que encuentran por ahí, etc. Y entonces, claro, al abrir el archivo, todo eso no te viene. Hay algunos que, como este, a lo mejor te dejan debajo un enlace de descarga, para que te bajes todo esto que te falta y lo pongas donde le corresponde para escuchar el tema completo. Pero en muchos casos, eso no viene y te tienes que ir arreglando. Solo te van a funcionar las cosas que estén hechas con lo nativo del programa. A ver si suena algo. No suena nada. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo? Pues sustituir esto. ¿Aquí dónde está esta línea? Sin, tecno, pues yo que sé. Por cualquier cosa. Para ver que... ¿Cómo suena eso? A ver cómo va. Vamos a ver. Vamos a buscar de aquí del... Sin, 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 sin tecno. Sin al sub. A ver qué hay en sin al sub, en sin. ¿Dónde está ni suena? Bueno, eso debe ser ya el ordenador. Uh, sí. Ahora, ahora ha sonado. Ahora ha sonado. Voy a usar este por ejemplo. ¿Ves? No vas a poder hacer exactamente el tema original porque te faltan cosas para tener el original tal como lo hizo su creador. Pero puedes utilizar lo que son las líneas MIDI, todas estas, para tú hacerlo con tus sonidos. Pues bueno, este es un ejemplo. Entonces... Uy, que he cerrado... Sí, claro. Yo estaba aquí. Bueno, ahora... Entonces veis cómo va esto de la... de la plataforma, ¿no? Tú te puedes bajar los temas y trabajarlos como tú veas dependiendo de cómo vengan en tu... en tu ordenador, en tu instalación del MMS. Vale. Ya sabes que si todo el tema está hecho todo con... con plugins y con samples por defecto, pues vas a abrir el tema completo y no te va a faltar nada. Pero si el que lo hizo, que esa era la trampa que hacen algunos, han utilizado VSTs y samples de terceros, pues bueno, todo eso te va a faltar y lo vas a tener que sustituir tú como malamente puedas. Por lo que nunca vas a hacer casi... va a ser muy difícil que hagas exactamente el mismo tema. Pero te sirve para aprovechar partes y lo que te digo, cuando empiezas, por ejemplo, pues para ir aprendiendo a manejarte con el programa e irte quitando el miedo y cogiendo práctica. También te sirve eso para cuando a veces pues no sabes cómo empezar y quieres hacer un tema de algo determinado. Mira, uno de Dragon Base y te vas aquí y te bajas todo de todo esto. Mira, mira cuántas páginas hay. Hay un montón de buenas ideas que puedes utilizar. Y bueno, y por otra parte, puedes compartir tú también tus temas. No todo va a ser tú descargarlo de los otros. Yo, por ejemplo, aquí, a ver dónde lo miro. Aquí está en My Files. Estoy conectado a la cuenta. Y aquí tengo todos los temas que he subido y he compartido. La verdad que son pocos en comparación con los que tengo. Y es una buena forma de tener copias de algunos proyectos que me pasará lo mismo porque, aunque son proyectos míos, en algún caso he utilizado plugins y samples de terceros y ahora sí a lo mejor me descargo alguno de estos, pues me va a faltar alguna cosa. Pero en general tengo la base por si algún día le quiero dar una nueva vuelta a estos temas. Y la gente se los puede descargar y hacer con ellos más o menos lo que le parezca. Puede mejorarlos o puede estropearlos. Mira, a ver, pum, pum, pum. No me voy a dar una nueva idea creada con un presente en ASUV, ¿no? Tengo licencia, ¿no? Es Creative Commons by, que el que lo utilice que diga que he sido yo el jefe, ¿no? El original, el que ha hecho el proyecto original y que ese tema está copiado en un cierto sentido de mí. Se podría descargar y aquí lleva a esta parte que es la de los presets, que es una cosa interesante aunque tiene sus fallos y creo que no los han mejorado. En la sección de preset la gente sube los archivos xpf que son como se guardan los presets de los de los plugins nativos es el es la extensión xpf pues cuando haces un un preset si lo quieres compartir con la comunidad pues te lo puedes subir aquí el archivo del preset entonces claro esto responde a la queja de la gente de que el programa viene con muy pocos presets pues bueno pues te vienes aquí y tienes toneladas de presets para probar para pasarte la tarde y el día entero y fíjate la de páginas de presets que hay 49 páginas y subiendo vale pues lo mismo pasa con los samples te vas a la sección de samples y aquí hay todo montón de de samples que la gente ha compartido en guafa en ogg fíjate fíjate tatatata que te los puedes también descargar y utilizar ya sabes que en tu instalación de lms se crea cuando instalas la carpeta lms donde guardas tus proyectos tus samples y tus presets entre otras cosas ¿no? y entonces en tu carpeta de samples te lo descargas chas 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 y bueno el defecto de esto es que en muchos casos no te especifican lo que lo que es a ver si nos entendemos por ejemplo no te dicen si es un un bucle de batería o si es una línea abajo o es una única nota de un sinte ves pum 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 y no te dan descripción entonces ahí tienes que andar jugando me lo descargo lo pruebo a ver lo que es y a ver si me vale eso es un poco la pena que no lo puedes escuchar ni te especifican bueno no es todos los casos pero algunos te especifican esto es un bombo tipo tecno no se que tal 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 entonces ya sabes lo que te vas a descargar y en la sección de presets pasa lo mismo que no te dicen en muchos casos de cual es el el preset eh a que plugin se corresponde a que a que generador sabes de los nativos ni que clase de instrumento es aquí por ejemplo si en el nombre dice que es un quick un bombo ¿no? aquí un sinte resonante lofi eh bispiano titune bueno aquí ves algunos te vas haciendo la idea y aquí no se si este lo explicará mira este si este te explica un poco más o menos eh lo que ha lo que está compartiendo entonces ya ya vas más a tiro seguro pero bueno te pasas una tarde entretenida bajándote presets y probándolos y organizándolos en tus carpetas eh que más hay bueno luego tienes eh screenshot que son capturas de pantalla ¿no? creo que sí sí y son capturas de pantalla de cosas de por ejemplo como este ha hecho aquí no sé lo que está haciendo una automatización de algo parece sí es el automation editor está haciendo una automatización correcto y bueno ahí hay cosas así luego está UATEMS que esto es para si mal no recuerdo esto son plantillas para cambiar la apariencia de de tu LMS si mal no recuerdo tú fíjate también hay bastantes no son tantas páginas como por ejemplo de presets pero bueno hay si quieres cambiar el tema de de LMS cambiar la apariencia que tiene aquí también puedes utilizar esto luego está screens no ya lo hemos visto y nos faltan ya solo tutorial los tutoriales ¿qué son los tutoriales? pues son como plantillas o proyectos en los que se hace por ejemplo un sidechain aquí por ejemplo a la Rever y cuando abres el proyecto viene una Rever con un sidechain varios ejemplos y también como dentro de LMS puedes crear notas del proyecto donde tomas tus apuntes y tal y también cuando alguien abre tu proyecto pues puedes abrirle una nota nada más abre el proyecto explicándole que es lo que estás haciendo y es lo que te suele explicar pues he conseguido el sidechain haciendo esto conectando esto con lo otro dándole aquí abriendo este plugin y tal y en este canal no sé qué entonces son pues eso tutoriales que te van enseñando pues muestras de cosas que se pueden hacer con el programa para que veas cómo van cómo funcionan y aprender a hacerlas tú mismo y bueno creo que con esto ya está rematado he explicado todo lo que tiene la plataforma y espero que me habéis entendido lo que digo si no pues consultármelo en los comentarios como veis esto os puede ayudar mucho sobre todo a los que empezáis o al que se cae un momento dado en una parálisis creativa o para hacer colaboraciones y remises si te gusta hacer eso ¿no? pues bueno me despido y espero que aprovechéis la plataforma esta y me contéis cuál es vuestra experiencia un saludo y me 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 Gracias por ver el video.